Controlar los mensajes de las redes sociales en Venezuela, uno de los objetivos de un proyecto de ley contra el odio que nace de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con la conducta que ha venido teniendo el gobierno, es más bien como probablemente sea una sanción a personas que disienten de la opinión del gobierno. Y si eso es lo que se pretende, pues eso está completamente en contra de los estándares de libertad de expresión. El debate está abierto y el gobierno advierte severas sanciones. Esto va a estar incorporado en esta ley, lo que tiene que ver la regulación de la emisión de mensajes de odio e intolerancia. Y no solamente lo que tiene que ver con la emisión de estos mensajes, sino fuertes sanciones. Cuando se esté en presencia de un delito de odio y de intolerancia, el Estado venezolano debe actuar. Para los expertos existe discrecionalidad sobre cómo evaluar qué constituye un mensaje de odio. Muchos de los tuiteros que han estado detenidos han sido personas con muy poca influencia. Entonces, ¿qué diferencia está entre el discurso que da una persona que tiene muy poca influencia, que tiene muy poco alcance, al discurso, por ejemplo, que da un alto funcionario público que sí de verdad podría generar un odio social, una discriminación? Las redes sociales no son las únicas en la mira en Venezuela. Desde 2009, organizaciones no gubernamentales registran compra de medios, cierre de algunos, sanciones impuestas por Conatel, que obligaron incluso a televisoras extranjeras a limitar su transmisión a través de Internet. El segundo nivel de mayor ataques y agresiones lo han recibido medios independientes y también periodistas que cubren para medios independientes. Registramos varias detenciones hacia equipos del Pitazo, de Vivo Play, de venezolanos por la información. E incluso en este momento hay tres televisoras que están bloqueadas en Venezuela y que transmiten de manera digital por orden de Conatel. Desde el gremio que agrupa a los comunicadores, rechazaron la normativa que aún no está vigente. El Colegio Nacional de Periodistas se opone totalmente a este tipo de reglamento, a este tipo de leyes, entre comillas, que lo que hacen es cercenar la libertad de expresión, el derecho a la opinión y el derecho a la información. Los periodistas también reclamaron por 35 detenciones de comunicadores en el primer semestre de 2017. Tres permanecen tras las rejas, uno de ellos el venezolano Carlos Julio Rojas. Desde el momento que lo detienen no se cumple el procedimiento y en los actuales momentos Carlos Julio ha sido torturado. Pasó seis días sin poder comer, perdón, dos días sin comer, dos días sin agua y tuvo seis días sin que le permitieran ir al baño. Lo que le atrajo, por supuesto, consecuencias a él y a otros que estaban en la misma situación, consecuencias de salud. Más de 30 ONGs repudiaron tratos crueles y torturas en contra de estudiantes, dirigentes gremiales e incluso periodistas en medio de las manifestaciones de los últimos cuatro meses, donde afirman fallecieron 139 personas. Ahora estamos en una etapa de represión selectiva, donde el principal blanco del autoritarismo gubernamental son los periodistas, son los activistas sociales, son los dirigentes políticos y son también los dirigentes gremiales. Hasta esta fecha también contabilizan 313 agresiones a trabajadores de la prensa, superando en el primer semestre la cifra total de 2016. Creen que el Estado incumplió con las medidas de protección dictadas por un tribunal del país. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.